Hola, buenas tardes. Vamos a pasar un ratito con la palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el libro del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el último libro de la Torá, en el Deuteronomio, en el capítulo 4, la palabra está avisando de aquello que oísteis en el monte Sinaí. ¿Vale? Entienden los decálogos, digamos los diez mandamientos o las diez palabras de vida, diez de barim, diez palabras para que el hombre viva, diez palabras de vida. Pues eso, no matarás, lo tircha, si matas, tú estás muerto. No robarás, si robas, estás muerto. No cometerás adulterio, si cometes adulterio, estás muerto. Estas diez palabras de vida, honrarás a tu padre y a tu madre. Los diez mandamientos que hemos llamado siempre, ¿verdad? Las diez palabras de vida. Dice, recuerda, que no se te olvide, ¿vale? Aquellas diez palabras de vida, se las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ten cuidado con eso, ¿sí? Porque es el testamento que Dios te da. ¿Para qué? Para que puedas vivir. ¿Vale? ¿Vale? Bien, pues recordando todo esto, recordando la manifestación que hace, que Dios hace en el monte Sinaí, digamos, en el Antiguo Testamento, digamos, una conferencia de prensa a toda la humanidad, transmitida por todas las televisiones, ¿sí? Donde empieza diciendo, Anohi, Adonai, Alorajá, yo soy el eterno tu Dios, ¿vale? Entonces, amarás al Señor tu Dios, tal, tal, tal. Diez palabras de vida. ¿Por qué? Porque si no cumples estas palabras, te has salido del camino. No son, estás muerto, por decir así, ¿vale? Son diez estacas en el camino para no desviarse, para no desviarse. Recordando todo esto, nos vamos al capítulo 4 del Deuteronomio, ¿no? Dice, cuando estés angustiado, puede ser nuestra situación o no, pero cuando estés angustiado, y te alcancen todas estas palabras, y te alcancen todas estas palabras, al fin de los tiempos, te volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Cuando te alcancen todas estas palabras, o sea, la palabra te alcanza, sí, sí, mira, tarde o temprano, uno puede obviarlo, ¿sí? Es decir, conmigo no va, este asunto va, contigo no irá, pero estas palabras que están aquí son un ritual, ¿sí? Y se cumplen en cada persona, ¿vale? Cuando te alcancen estas palabras, y la palabra te alcanzará, tarde o temprano, cuando estés angustiado, ¿sí? Y te alcancen estas palabras, al fin de los tiempos, al fin de los tiempos, a lo mejor pensamos en una hecatomba nuclear o tal, al fin de los tiempos, puede ser eso, ¿sí? Pero también puede ser al fin de los tiempos, ¿sí? Al fin de tu vida, ¿vale? Y no sabes cuándo va a ser, ¿no? ¿Cuándo va a ser? Bueno, había un dicho que decía, conviértete un día antes de tu muerte. Como nadie sabe cuándo vamos a morir, pues entonces, mejor conviértete un día antes de tu muerte. Bien. Ver los tiempos, ¿sí? El Señor nos dirá en el Evangelio que tenemos que estar atentos, es una orden, ¿vale? De Jesucristo, no es un consejito, no es un consejito. Tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos. Aquellas cosas que aparecen en televisión, ¿sí? Aparecen a los signos de los tiempos, ¿vale? Eso es importante, porque cuando veáis ocurrir todas estas cosas, será que... O sea, uno puede decir, oh, ha caído por sorpresa, nadie nos ha avisado, no, si estaba avisado, si os avisó, si os dijo, ¿vale? Es que me ha alcanzado la palabra. Pues mira, estaba dicho que te iba a alcanzar. O sea, no pasa nada raro, es lo normal. Si Dios mismo te ha prometido que la palabra te va a alcanzar, es que te va a alcanzar. No tenga ninguna duda en eso, ¿vale? Bien. Pues vamos a darlo como pista, ¿vale? Los signos de los tiempos, ¿sí? Cuando estés angustiado y te alcance la palabra. No que tú la alcances a ella, no que tú alcances a Jesucristo, sino que Jesucristo te alcanza a ti. ¿Vale? Cuando llegue ese momento de la angustia, del fin de los tiempos, al fin de tus tiempos, ¿vale? Y te alcance la palabra, ¿vale? Y nos vamos a ir, para entenderlo mejor, nos vamos a ir al Nuevo Testamento, que nadie se asuste, pero es la epístola de San Judas, ¿vale? Dice, bueno, ¿Judas Iscariote? No, pues no, Judas Iscariote no. El otro Judas, ¿sí? Judas Tadeo, ¿vale? Bien, en la carta de Judas Tadeo, que solamente tiene un capítulo, es una página, no tiene más, ¿vale? Dice, en cambio, vosotros, queridos, está hablando a una comunidad cristiana, ¿sí? Acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. De las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que los apóstoles hacían predicciones de lo que iba a pasar en el futuro, ¿vale? Ellos os decían, atentos, al fin de los tiempos, al fin de los tiempos, aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones. Viven una vida solo natural sin tener el espíritu. Viven una vida solo natural sin tener el espíritu. Hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones. A ti y a mí nos toca discernir si esos tiempos han llegado o no. Si en estos tiempos que estamos viviendo, de principios del siglo XXI, ¿vale? Es el tiempo, al fin de los tiempos, por decir así, donde aparecen hombres sarcásticos que viven según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones. Viven una vida solo natural, como los animales, sin tener el espíritu. Sin tener el espíritu. ¿Vale? Bien. La palabra alcanza. ¿Vale? Tardo o temprano, aunque uno no quiera saber nada de la palabra. Claro, la palabra te alcanza. Te puede alcanzar en esta vida y también te puede alcanzar después de esta vida. ¿Vale? Pero que te alcanza, te alcanza. Hay un día marcado para ti, ¿vale? Para mí. Para que la palabra se te haga presente si tú lo quieres entender. Y si no lo quieres entender también, porque es que es independiente de la psicología de cada uno, de las creencias de cada uno. Todo funciona sola, digamos, es autónoma. Entonces, da igual que uno diga, yo no creo en nada. Bueno, no creerás en nada, pero aunque no creas en nada, existe un Dios y ese Dios, digamos, se va a hacer presente. Y todas estas palabras que estamos escuchando te van a alcanzar. ¿Vale? Un día. Tardo o temprano. ¿Sí? Y esperemos que sea para bien. ¿Vale? Esperemos que sea para bien. Bueno, discernir los signos de los tiempos. ¿Estamos en los últimos tiempos o en nuestros últimos tiempos? Pues igual sí. Igual sí. ¿Vale? Hoy existen hombres sarcásticos que viven según sus propias pasiones, sin tener el espíritu. Una vida solo natural. Ahí lo dejo. ¿Vale? Ahí lo dejo. ¿Vale? Y voy a terminar, perdonad que este ratito sea tan corto, ¿vale? Pero voy a terminar con cómo sigue lo que hemos leído del libro del Deuteronomio. Decía. Cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras. Las palabras que Dios reveló en el monte de Sinaí. Los mandamientos. Al fin de los tiempos, te volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Si no la has querido escuchar, la escucharás. Te aseguro que la escucharás. ¿Vale? Porque el Señor tu Dios, y aquí viene lo grande. Es un Dios misericordioso. No te abandonará ni te destruirá. Y no se olvidará de la alianza que con juramento concluyó con tus padres. ¿Vale? Si escuchas su voz. ¿Sí? Cuando estés angustiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Es que yo he hecho... Eso es imperdonable. Yo estoy viviendo en no sé qué estado que... Eso es... Eso. ¿Cómo Dios me va? Pues no. Dios es misericordioso. ¿Sí? Si escuchas su voz. ¿Vale? Entonces. ¿Es necesario abrir los oídos? Sí. Es necesario abrir los oídos. Porque a través de acontecimientos o un vídeo o una palabra o entras a una iglesia y escuchas algo, una imagen en internet, alguien te está queriendo decir algo. ¿Sí? Y algo bueno para ti. ¿Vale? No te olvides de aquellas diez palabras. Porque si te olvidas o no las quieres enseñar a tus hijos o a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Si vives según tus propias pasiones. ¿Vale? Y si vives solamente una vida natural como un perro. ¿Vale? Como... Eh... Sin el espíritu. ¿Vale? Eh... No hay nada que hacer. ¿Vale? Pero si escuchas su voz. Oír la voz. ¿Vale? Si escuchas su voz, todo cambia. ¿Sí? Todo cambia. Aunque no lleguen a esos tiempos de angustia. ¿Sí? Aunque los tiempos que estamos viviendo no sean los últimos tiempos. Al menos de la historia en general, digamos. De la parusia del Señor aparezca por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Aunque eso no ocurra en este momento y ocurra dentro de diez años, quince años o veinte años, el tiempo que sea. Si tú escuchas la voz y yo escucho la voz, tenemos una posibilidad. ¿Vale? De volver, de volver. De retornar a casa. ¿Vale? Para poder vivir en paz. En paz con Dios. En paz con Dios. ¿Vale? Bien, pues termina, este lo vuelvo a repetir, ¿vale? Pero termina el versículo así, con una gran esperanza. ¿Vale? Dice, cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras, que te alcanzarán. Al fin de los tiempos, que igual son estos. ¿Sí? Te volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. No te abandonará ni te destruirá. Y no se olvidará de la alianza que con juramento concluyó con tus padres. Os dejo aquí, ¿vale? Perdón que se me sea tan cortito, pero para que vamos a darle vueltas a este asunto. Esto es así y no hay más castañas, ¿vale? Esto es así. La palabra te alcanzará. Bueno, que vaya muy bien. Nos vemos la semana próxima. Si Dios quiere. Adiós. 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 Adiós.